Gracias por ver el video. 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 Así lo haremos. Adiós. 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 ¿Quieres hacer felices a vuestras familias y amigos? Seguro... Así os quedo. Ahora os vamos a dar algunos de estos regalos y otros. Quizás os los deseemos por la noche en vuestras casas. Así que hoy, pronto a dormir. Pero pronto, ¿eh? Mañana estaremos en Issa Mayor para poder despedirnos hasta el año que viene. Os esperamos a todos. Buenas noches para todos y felices reyes. Gracias por ver el video.